¿Cómo están Villa Alejaninos? No hay nadie cerca, nadie? Nada, solamente quería saludarlos Decirles que han pasado cerca de 15 horas desde que se subió el primer capítulo Este no es un capítulo, no forma parte del episodio 1 Esto vendría siendo como un comercial, como un agradecimiento fuera de todo el libreto Pero nada, quería decirles que en estas últimas 15 horas que pasaron desde que se subió el video Ha tenido una respuesta increíble Lo último que me di antes de salir Le llevamos cerca de 700 visualizaciones en el canal de YouTube 70 y tantas inscripciones al canal, suscripciones Que son importantes, así que por favor si pueden hacerlo Suscríbanse, denle a la campanilla Y nada, en Facebook se ha compartido súper bien también Quería dar las gracias, creo que esta locura como dije antes Sí tiene ganas de aprender Sí hay gente que buscando más o menos Porque está haciendo sintonía y clic con lo mismo que se está proponiendo hacer Me llegaron muchos comentarios, muchos mensajes internos y correos incluso De gente que lo encontró fantástico, que lo encontró genial Y que quieren participar Y hay varias personas que se están animando, quieren grabar Incluso gente del extranjero que quiere mandar un saludo a los villalejaninos Nada, creo que está entretenido, creo que aquí estoy dándole un poco de cuerda Creo que la idea es buena y puede aprender Así que nada, démosle Mientras podamos estar compartiendo desde las casas Cerca de un teléfono Vamos a poder hacerlo Yo estoy dando ahora con mi teléfono Con un palo de selfie, unicorriente Estoy en pleno centro de Villa Lejana Y voy de camino a la casa de Migo Mono A ver si podemos hacer alguna cosita hoy día A tomar alguna cosita que hace falta Eso, chicos, solo quería saludarlos Darles las gracias por la acogida Darles la bienvenida a todos Y démosle, compartamos porque esta estación está recién comenzando Vale